... Pues nada, vamos ya a la 11 edición de la feria de deporte Quiero empezar por ahí, la 11 edición de la feria de deporte Todo empezó en la Consejería de Deporte Por organizar que nuestros colectivos Estuvieran ese día, que salieran a la calle Y qué mejor sitio, pues esta magnífica y maravillosa Plaza del Médano Donde todos los colectivos nuestros, los voluntarios Sacan todos sus instrumentos deportivos Y todo su material para exponerlo aquí El próximo día, el sábado día 31 de este mes Donde veremos, pueden practicar deporte gratuito Y donde animo a todas las familias que vean para abajo Y que vean todo lo que hacemos desde la Consejería de Deporte Yo creo que me gustaría recalcar que año tras año Ya son 11 años, pero me gustaría recalcar Todas las novedades que van a haber este año En primer lugar, esa travesía a nado Que tendremos como novedad Que saldrá, me decían, a las 10 menos cuarto De aquí, de la misma playa del Médano Y que será, aproximadamente serán 100 nadadores Que se han apuntado a esa travesía a nado Y conmemorando los 500 años de Magallanes Pues le hemos puesto esa travesía en Magallanes Que creo que es importante que este año recalcar Que Magallanes estuvo aquí Pues aprovechando esta edición de la Feria del Deporte Pues una de las novedades También quiero recalcar un poco El tema de, también volvemos a tener el bautismo de buceo El bautismo que lo habíamos olvidado hace años atrás Pero ya hemos conseguido los permisos correspondientes De tener esa piscina que nos ponía el agua Todas las complicaciones este año Pues todas las familias podrán disfrutar De algunos que creo que no han puesto nunca una botella en la espalda Una botella de esas de oxígeno Que muchos submarinistas se meten Pues tendrán los más pequeños Podrán disfrutar en una piscina que pondremos Y muchas actividades deportivas Repetiremos el baloncesto Repetiremos también actividades de baile, de zumba Que tenemos nuestros colectivos a nivel municipal Pues habrá, también quiero recalcar La Fundación Pedrito Rodríguez Ledesma Tendrá un futbolín gigante Donde también tendrán una oficina Para todos aquellos que quieran contribuir ese día Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Con material escolar para los más necesitados del municipio Pues estarán abiertos Lo pueden comprar directamente allí Y también si quieren traer material escolar Pues también se les recogerá Yo creo que son situaciones o momentos De intentar aportar más a esta Feria del Deporte Por eso decía yo empezamos con la Feria del Deporte Después pues ya mi compañera Yanira hablará Lo que es la moda al aire Que estamos muy contentos Con pocos recursos pues hemos conseguido Que de 4 a 6 de la tarde Pues ella ya hablará un poco perfectamente Y nada, después terminaremos Esa Feria se ha convertido También en que los más jóvenes puedan disfrutar Del ocio Del ocio que vamos a tener aquí en esta plaza A partir de las 6 de la tarde Y diré hasta aproximadamente la 1 de la mañana Tenemos permiso hasta las 2 Pero tendremos hasta la 1 de la mañana Pues disfrutar con esa música moderna, joven Para toda esa gente que quiere también Que ver algo diferente Sabemos que el Médano ya es un centro de atención De todo lo que hagamos Y creo que es importante Que el Médano siga siendo Ese requisito Que combine cultura Combine deporte Combine ocio Moda Muchas cosas que tenemos La riqueza que tenemos aquí en el Médano El área de desarrollo local O la agencia de Granadía de Abona Como así se conoce Quiere participar en cualquier evento Donde se fomente y se promueve El comercio local Y la emprendeduría local Y aquí estoy rodeada La verdad que es un orgullo Estar al lado de Omar Del 2004 Y además tengo que agradecerle Que siempre en cualquier evento Que por lo menos desde la agencia Se hace Siempre colabora Y siempre participa Y eso es importante Porque si el ayuntamiento Hace un evento Y al final Bueno, Marcos también lo nombró En su principio No colaboran Las empresas privadas Pues poco podemos ir creciendo Nuestra participación En este caso Con la Feria del Deporte A través de los comercios locales En este caso Van a participar Ocho empresas Relacionadas con el comercio local Desde Bueno, de San Isidro y el Médano Tengo que decir Que se nos han animado También desde San Isidro Para tiendas de deporte Que no solo nos referimos A lo que es la ropa Estricta De la disciplina del deporte Sino hablamos de ropa Por así decirlo Más cómoda O informal Y que además es una forma de vivir Y de idiosincrasia De lo que es la zona costera Y de ahí Que queramos fomentar Ese tipo de comercio Y esta participación Que van a estar aquí Durante todo el día En ocho carpas Dentro de la plaza Como bien decía Octava edición Junto con la Feria del Deporte Si es verdad que es la novena Por parte de la iniciativa De que empezamos Con este evento Un evento que empezará A las cinco de la tarde Con grupos musicales En este caso Es Mala Hierba Que empiezan Son versiones De grupos De versiones españolas No solo es para jóvenes Sino para todo el mundo Les invitamos Que están más que invitados Y puedan estar aquí Ustedes también Igual que yo Que ya pasamos una edad Pero es para todo el mundo Pues bueno Mala Hierba Serían los primeros Segundos son Funky Town Que es un poquito Son de versiones De música funky Digamos que Música más americana O inglesa Por decirlo de una manera Y después tenemos Una variedad De tres tipos de DJ Irta Renzo Selector Y de La Palma Vienen unos chicos Young Street Music Que serán los que cerrarán El evento Esto es una travesía Como de amigos A la hora de organizar Campeonatos El último que se organizó Si mal no recuerdo Fue en el 2011 2010 Entonces eso Bueno Habría que hablarlo Con el ayuntamiento Y empezar a mover los hilos Para organizar campeonatos Y es uno de los retos Que tengo Desde la Consejería de Deportes Yo creo que viene de turismo El Campeonato del Mundo WING Nosotros de la Consejería de Deportes Ponerle un poquito más de trabajo Pero sí que No me Después de Si el sábado sale todo bien Me encantaría sentarme Con el Sur Center Para negociar A través de cualquier empresa De traernos un campeonato del mundo Porque tenemos condiciones Necesarias Y se lo he hecho trasladar También a la nueva Directora General de Deportes Laura Castro Que tenemos condiciones Para hacer un campeonato Del mundo De CAI Sur Por supuesto Ya lo hemos hecho Estamos preparados para eso Si no es del mundo Europa O de España O de Canarias Pero creo que Deberíamos empezar también A darle cariño A un deporte como el CAI Y eso lo he recalcado también En la época preelectoral Y en la electoral también De apoyar a todos los deportes Del agua Y por supuesto del viento Pues nada Muchas gracias Y nos esperamos ver El próximo sábado aquí 31 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!